Juan Manuel Urtubey estuvo reunido con diversos dirigentes, inclusive dirigentes de lo que sería la denominada provincia dentro de una provincia. Urtubey vino a la Matanza, vino a ver si podía ser algún pie en esta zona. Allí estuvo reunido con Miguel Zarelli, con otros dirigentes. La cuestión es que Urtubey toma el guante que la Habania arroja a todo lo que es la Alternativa Federal, a todo el peronismo, ese peronismo elegante, lo llaman algunos, o dialoguista, lo llaman otros. Urtubey toma el guante de la Habania cuando la Habania dice si no hay consenso, yo la verdad prefiero seguir. Y él dice que al consenso lo manda la gente. O sea, venite a la paso y vemos qué dice la gente. Le está diciendo lo mismo que le dijo Massa, lo mismo que le dice Pichetto, lo mismo que le dicen todos los que quieren jugar en esa gran interna peronista. Ahora, el dato que está corriendo en ámbitos políticos y hasta económicos, y yo diría del denominado círculo rojo, como lo llama el presidente, es que la Habania sigue. ¿Por qué? Muchos consideran que la Habania ha llegado a su punto máximo que no crece, no está creciendo en encuestas, alcanzó un punto de esplendor. Como él no arriesga nada, como él no hizo nada en los últimos años, no tiene imagen negativa, pero tampoco está generando, digamos, intención de voto positiva o imagen positiva. Y a esto se le suma otro elemento. El financiamiento de una campaña política como la que necesita la Habania no lo está ayudando, no está encontrando quien le ponga la platita. No tiene sustento de votos que pase por caja y cobre, eso que es de la última elección, que sí lo tiene los otros sectores. Entonces, hay quienes dicen que la Habania está abriendo una puertita porque dice, bueno, señores, acá si no me acompañan, si no me ayudan, y los empresarios están mirando para otro lado. Entonces, hay quienes dicen que la Habania en cualquier momento declina su candidatura. Yo, la verdad, abro un compás de espera o un signo de interrogación.